Hola que tal gente, ya después de eores, tiempos, años, después de mucho, exageradamente mucho tiempo, al fin, lo que yo siempre quiero hacer en este juego, el final número 100, mi mayor objetivo, va a ser hoy, por fin, mío, y no sé hablar, pero bueno, lo que importa es que hoy mismo voy a conseguir el final número 100, el mayor de todos, el más complicado, el que necesita sangre, sudor y lágrimas para ello, hoy por fin el final número 100 será mío. Y ya de antemano quiero agradecer a cualquiera que se haya quedado en toda la serie, sinceramente, todo eso son los mejores, son los mejores, todo lo que se ha quedado viendo esta serie y viendo cómo se consiguen todos los finales y todas esas cosas y blala, no sé, no sé hablar, pero en serio, mucha gracia, mucha gracia. Ya el final, el final número 100, ya será mío. Y es todo lo que necesito. ¡Vamos, Dios! ¿Se da cuenta? Lo rápido que habría, ya una vez conseguí todo. Dios, ah, ahí están, están todas esas orbes. No, 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 esto es épiquísimo, la puta madre, esto es épiquísimo. Consiste en tetraorbe, una pala. Así Team consiguió reunir los cuatro orbes elementales y restaurarán el equilibrio en el mundo. Bueno, el mundo del reino. Fin, fin. Sí, estoy muy satisfecho con este final. Ni de coña, quiero más acción. Y así no se puede quedar reventor. No, Dios mío, se están incrustando en la pared, uno a uno. Ah, esto es épiquísimo. Se está abriendo el techo. No, 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 no. Ojalá, no, no, no. No, 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 no. Ahora es Team. Es ahora Super Team. No, ahora sí soy el héroe que este juego se merecía. No, soy inmune a la lava. Y tengo el dragón de mascota, este poder hace que Tim tenga el dragón de mascota, esto es increíble. Ya nada importa literal, ya nada importa. Tras escapar de la erupción, Tim agradeció a dragón el viaje y se dispuso a acabar con el regresar al reino triunfante. No, no voy a acabar con el dragón. Espérate, tendero. Ah, no se fue. Qué pena. Qué pena, quería matarme. Uh, pero con este tipo de habilidades tranquilamente uno puede trabajar de jugador. No, está todo inundado. Ahí está. Bueno, es para sorrir a todo. Ah, la puta madre, pero qué épico. Cómo tiembla todo el caminar. Adiós, rey de mierda. ¿Qué decía? Ah, signos, interrogación. Exclamación. Bueno, esa planta era muy grande. Gracias por quitarle el medio. Sí, no hay deca, amigo. Pero no lo voy a mandar porque le traen de eso. Tras abandonar por última vez el lugar que le vio crecer, Tim miró hacia el horizonte y supo cuál era su destino. Dirigirse al este, hacia la oscuridad, conseguir aún más poder. A ver, aún más poder. Porque yo... Dios mío. No me deja entrar ahí. Aunque también sería una caga entrar ahí. Acá una vez yo intenté entrar, pero no pude. Uh, todo en las borbes. Ah, se ven una puerta. Ah, murieron desde mí. Pensé que se iba a quedar. Esta va todavía... No es mi verdadera forma. No. Es mi camillo. A ver, tengo que pegar ocho veces total. A ver, tengo que pegar ocho veces total. Puta madre. Acá no pueden acabar con un super tip. No, no. No puedo. 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 No puedo Tras acabar con aquel Super Minion, Tim sabía lo que debía hacer, coger esa piedra y absorber su poder. Es más que obvio que hay que hacer eso. ¡Pero qué música épica! ¡Pero qué música épica que hay de fondo! ¡Dios mío! ¿Qué clase de poder puedo conseguir ahora? Super Tim es ahora el señor oscuro. WTF? Soy el señor oscuro ahora. Su oscuridad, el puente ha sido bajado para usted. Soy el señor oscuro ahora. No me lo puedo creer. ¿Por qué has hecho eso? ¿Te has echado a perder mi vestido? ¡Ajá! ¡Dios mío! ¡Ajá! ¡Qué tumpucle infinito! Soy el señor oscuro de la puta madre. Esto es increíble. Cada vez que viene un héroe a visitarnos, tengo que reparar el maldito puente y limpiar toda la porquería que deja por todos lados. No pasa nada. A vos te voy a subir sueldo. No me importa la cosa de esa idea de arriba. Eso de puente es un señor oscuro. Habitación de la princesa. ¿Y ahora? Al pasar adelante de aquel piano, Tim sintió el impulso de sentarse y tocar, sentarse y tocar muy bien, sentarse y tocar súper bien, sentarse y tocar legendariamente bien. Desde entonces, a Tim se le conoce como el señor oscuro. Con el poder de los orbes y la piedra oscura, el mundo no tardaría en caer a sus pies. La princesa. La princesa lloró durante días y días porque su vestido se había manchado de sangre. Ahí está ese héroe estúpido. No puedo hacer nada. Pollo. Pollo. Pollo volvió a su nido. Para seguir trabajando en sus planes de dominación mundial. Ah dios mío. Acaso será el nuevo boss fight. Los minions. Los minions. Los minions robaron el tesó, el tesoro del dragón y se lo gastaron todo en tortillas de papa. Me parece una muy buena inversión. Tortillas de papa son muy ricas. Son muy buenas. La mejor inversión de toda su vida. Buen fin. Buen fin. Buen fin. Buen fin. orquilidades. Piedra y dragón. Piedra y dragón. Piedra y dragón se enamoraron en unas citas ciegas. Tuvieron muchas piedri... Piedri dragóncitos años después. ay quiero ver los pide largositos no me lo van a mostrar o no, si creo que no lo van a mostrar, no me voy a quedar con las ganas los desarrolladores, los desarrolladores fueron expulsados del parejo por seguir haciendo videojuegos el rey y su guardia no quedaba mucho del reino en pie, parece que el señor oscuro hizo sus deberes por adelantado ajá, ahí está la cosa esa, no me acuerdo pues ya va héroes, pero siempre aparecieron nuevos héroes dispuestos a desafiar al señor oscuro y restaurar la paz en el reino no, todas las skins, está buenísimo no, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó y eso fue revento, la historia de como un aldeano común se enfrentó a incontables riesgos y destinos para convertirse en el señor oscuro amo y señor de la humanidad además de una de un pianista de un pianista existocio fin de 10 de 10 de 10 de 10 final número 7 dos semanas más tarde tim se convirtió en el señor oscuro, abandonó su casa, el nuevo inquilino soñaba conseguir sus legendarios pasos no 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 bueno eso quiere decir que todas las puertas que que estaban bloqueadas con ese signo se han abierto pero no sé no quiero que vaya a grabar eso yo creo que me voy a quedar con esto porque sería algo insatisfactorio hacer eso siendo que acabo de terminar el juego con el final número 100 el final más épico de todos con una mega historia detrás y toda esa cosa hacer estos finales extra que es literalmente algo extra del juego para mí sería algo insatisfactorio así que yo me despido agradezco a todos los que se quedaron hasta el final agradezco a quienes lo hayan visto agradezco todo así que nos vemos en alguna que otra ocasión hasta luego no 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 nada no Gracias por ver el video.